Hola amigos y bienvenidos a mi canal Modo Deporte y este sería el once titular que mandaría Querétaro ante Tigres por la jornada 3 del torneo Closura Liga MX 2024 con Fernando Tapia en el arco, Oscar Manzanares, Emmanuel Gularte, Miguel Barbieri y Pablo Ortiz serán los 4 de fondo En el mediocampo arrancaría Pablo Barrera, Federico Lertora, Kevin Escamilla y Jordan Sierra Y en el ataque estaría Exxon Ayon y Facundo Batista Por su lado el equipo del técnico Robert Siboldi comenzaría con Nahuel Guzmán en el arco Diego Lainez, Jesús Angulo, Samir Caetano, Guido Pizarro y Jesús Garza conformarían la línea defensiva En el mediocampo estaría Juan Bruneta, Rafael Carioca y Fernando Gorriarán Y en el ataque tendríamos a Nicolás Ibáñez y Francisco Córdoba Este partido se desarrollará en el estadio Corregidora este 28 de enero a partir de las 10 de la noche Hora central de la Ciudad de México Cabe resaltar que en la tabla de posiciones Querétaro se encuentra en el puesto número 13 con 2 puntos Mientras que Tigre se encuentra en el puesto número 3 con 9 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video